Nadie te dice nada, te enterás de estas cosas que son lamentables, porque acá se jugó con la expectativa de muchas familias. O sea, son 121 los que quedaron ahí, y han identificado solamente un grupo. Entonces, el resto de las familias tienen la expectativa de saber dónde están los restos de sus caídos. O sea, si ustedes recuerdan, hace tiempo atrás se hablaba de NN. Nunca fueron NN los que estuvieron ahí, porque nosotros sabíamos quién es, es los que habían caído, los 121 que habían caído en Malvinas. Pero, si no se sabían dónde estaban ubicados los restos de cada uno de ellos. Ahora, cuando se empieza a hacer toda la identificación, con las idas y venidas, que eso significó. Porque significó opiniones encontradas, unos que sí, otros que no. Después qué iba a pasar, después con las declaraciones del representante de Malvinas en Londres, que dijo, bueno, ahora que se están identificando los restos de los familiares, se los pueden llevar al continente, a lo cual nosotros siempre opinamos que no era lo correcto, porque traerlos para acá, esos 121 restos, o 121 argentinos, están haciendo soberanía ahí. Entonces, de todo eso, y que ahora surja un tema de que es responsabilidad del gobierno nacional. Entonces, nos sigue reafirmando de que al gobierno nacional le importa el comercio, le importa el negocio, y ya lo vimos con los acuerdos estos de Forador y Duncan, y no les interesa por nada lo que es la soberanía, y encima jugar con los sentimientos de los familiares. Entonces, realmente, no es para cerrar bien el año, no es para cerrar bien el año. Te queda ese sabor amargo de decir, pucha, cuántos familiares quedaron ahora sin saber dónde están los restos de su hijo, normalmente son todos hijos o hermanos, así que, pero realmente no, no, entre los veteranos no, eso no ha caído nada, nada bien. Yo ya me he comunicado con los presidentes de los centros del resto del país, porque tenemos una red social donde estamos todos los presidentes de los centros, que estamos nucleados dentro de la confederación, que sumamos el 90% de los veteranos del país. Entonces, ya ellos están elaborando un documento en la confederación, que desde luego nosotros vamos a apoyar desde acá, por siempre. Así como, si ustedes sabrán que ayer se dio a conocer un proyecto de ley, una herramienta que nunca existió, y resulta que siempre nos quejábamos, y decíamos, bueno, que tienen que pasar los acuerdos, todo lo que se convenga comercialmente con Inglaterra, primero que hablemos de soberanía y después que hablemos de la parte comercial. Y resulta que no ha estado esta herramienta, es una ley. Ya estamos trabajando nosotros y a través de la confederación para que eso tenga el apoyo de todos los, o sea, se necesita el apoyo de los senadores y los diputados. O sea, esto es una cuestión de Estado, esto no es por color político, como se explicó.